Así que viví Otro día sin poder dormir Que parece que todo está gris Así que viví Otro día sin poder dormir Que parece que todo está gris Ya no hay camino por seguir Así que aprimí Ya no importa lo que digan de mí Solo quiero que no quiero perderme Porque todo es tan feliz Saliendo de piras y cocas En mi barrio no existe otro día Que en mi esquina como esta no hay otra Que la busque si quiere la ley No queremos chepar toda la torta La buscamos y vamos a comer Ya no importa importe se cobra Que no falte nunca pa' comer Lo juro por dios aunque en este lo creo Que todo una noche veré Te hago resecten que sea enero Por el vicio del ritmo tener Soy paciente del piso despego Aunque el vuelo dificulta el ver No llevo la 10 pero estoy en el juego Lo hago discreto como Harry Kane Otra vez Sintiéndome frío aunque sea diciembre Si me ve Hay que un lado negro del que nadie aprende Si perdé Nadie recuerde que la llama asciende Sé también Que no busco la fama en la noche que recuerde Recuerdo todas las noches en penas Acumulando el odio por las suavesas ajenas Escuchando las poses que me aclaman no me elevan Pero yo solamente buscaba mi moneda Gracias a todos los que me dieron de la buena Cuando no tenía nada y la nada se hizo eterna Apuesto al futuro y al final de la carrera Porque tardó temprano se termina esta espera Verán que aunque no lo crean Ya se ve la luz Sueñan dejar que lo vean Solo por el zoom Quiero manejar el barco Y llevarlo a un puerto al lado de la luz Prefiero dejar la marea Solo me falta todo Solo me falta todo Solo me falta todo Solo me falta todo Así que viví Otro día sin poder dormir Que parece que todo está gris Ya no hay camino por seguir Así que aprendí Ya no importa lo que digan en mí Solo quiero que no vienas perdieron Porque todo está infeliz Así que viví Otro día sin poder dormir Que parece que todo está gris Ya no hay camino por seguir Así que aprendí Ya no importa lo que digan en mí Solo quiero que no vienas perdieron Porque todo está feliz Ya no importa lo que digan en mí Ya no importa lo que digan en mí Ya no importa lo que digan en mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!